Bueno y en esta mañana, en esta mañana me da gusto de verdad saludar y desde luego con la pena y por supuesto solidarizándonos con la familia de Jessica. Me da gusto saludar a Adán González Villaseñor, hermano de Jessica, de Jessica esta joven maestra asesinada. Cristo, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el espacio, la oportunidad de seguir platicando y hablando del caso de mi hermana. Cristo, un hecho lamentable que de hecho espero pues le lleves a tu familia nuestra solidaridad y por supuesto pues nuestras condolencias más sinceras de verdad de todo el equipo de la agencia de noticias 90 grados por este hecho lamentable. Jessica, una joven mujer que de acuerdo a lo que vimos a lo que vemos, yo nunca la conocí, pero de acuerdo a los videos que ella misma emitió como profesora y lo que vemos, vemos que una joven sana en todos los sentidos, una joven muy humanista, una joven ocupada en este caso ya luego de cumplir con un sueño, con su meta de ser maestra, de impartir clases. Mi hermana era la luz y el ángel completamente de mi familia, era justamente como tú lo comentabas una persona muy humana y muy sorbora con todas las demás, con todas las demás mujeres. meses antes había también marchado y luchado por todas las mujeres que ya no tenían vida y también exigía completamente que se hiciera justicia por cada una de ellas. Tenía una calidad humana impresionante, no solamente con sus alumnos sino con toda la demás gente. Tenía un sueño de poder cambiar a la sociedad a través de los mensajes, a través de las palabras que podía emitir a los pequeños que eran completamente sus alumnos. Jessica participó, nos comentas, en algunas manifestaciones precisamente para exigir justicia. Así es. En contra de mujeres ya asesinadas, mujeres desaparecidas, luego de los hechos que se viven en el estado de Michoacán. Así es. Una mujer que no, pues pedía más bien que se hiciera justicia en lo general. Así es. Por eso es que nosotros nos sentimos muy apoyados por todas las marchas y por todos los grupos feministas, porque ella sabía por qué y para qué existían este tipo de manifestaciones, a pesar de que mucha gente las reproche. Pero sin embargo, creemos que ahora gracias a lo que está pasando, a la voz que se le ha dado a mi hermana, a pesar de que ya no está con nosotros la lucha para todas las mujeres que continúan allá afuera con vida, que están en peligro y también a todas las mujeres que ya no tienen voz. Vamos a seguir luchando por cada una de ellas. Cristo, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría allí? ¿Tú conocías a este joven Diego? Mira, toda la información del caso de mi hermana ha sido oficial y lo que te puedo decir es la información es la que ha compartido la Fiscalía. Nosotros desde el primer momento hemos estado en comunicación cercana completamente con la Fiscalía. De hecho, todos los días, solamente los dos días anteriores que estuvimos despidiendo a mi hermana no estuvimos allá afuera de la Fiscalía. Sin embargo, toda la información del caso de mi hermana y que sabemos y que podemos comentar es la información que ha comentado la Fiscalía. ¿Cuánto tiempo tenías tú conviviendo en estas últimas fechas, luego de las manifestaciones que se han realizado, de los hechos de violencia que se viven en contra de la mujer con tu hermana? ¿Cómo has convivido? ¿Cómo llegaste a convivir con ella en estos temas? Pues, convivimos toda la vida. Yo soy el hermano del medio, ella tenía 21 años, yo tengo 25, entonces toda la vida estuvimos juntos. Ahora que estábamos en contingencia tuvimos la oportunidad de acercarnos muchísimo más porque ya somos una familia muy unida, entonces era para nosotros una felicidad poder convivir con ella las 24 horas del día, todos, todos los días. Cristo, sabemos que obviamente en estos casos pues nadie esperamos ni queremos tener una experiencia de esta naturaleza. Tu hermana, luego de ser una persona, como lo mencionas, que luchó, luchó por la vida, luchó porque se hiciera justicia. La sociedad se solidariza en todos los sentidos. Vemos que incluso youtubers a nivel nacional e internacional también han hecho lo suyo. ¿Tú crees que este sea el momento para que las autoridades, el gobierno federal y los gobiernos estatales de cada uno de los estados de la república tomen cartas en el asunto? El apoyo de alguna forma de cada una de las dependencias y cada una de los niveles de gobierno lo hemos tenido de alguna forma y también es gracias a todas las manifestaciones que hemos logrado hacer porque no nos vamos a quedar en el caso de mi hermana. En algún momento marchábamos y exigíamos ayuda para poderla encontrar y no solamente la ayuda era para nosotros, sino era para la fiscalía, para poder ayudarlos a agilizar completamente todos los procesos que ellos tuvieran que realizar para poder continuar con la investigación. Entonces, la ayuda no era para nosotros como familia, sino para la fiscalía. ¿Tú crees que las autoridades se tardaron en un determinado momento para ir en busca del presunto criminal? No te podría decir que tardaron. De alguna forma entendemos perfectamente que todo este es un proceso para poder asegurarnos que en algún momento cuando se tenga que hacer justicia, se tengan todas las pruebas necesarias para que esta persona no quede impune. ¿Qué mensaje tú le podrías mandar a todas las mujeres, a la sociedad en general, en un determinado momento luego de los hechos registrados? ¿Valga con el dolor la pena en tu familia? Mi hermana era una mujer que no vivía con miedo y mucho menos con este pensamiento de que en algún momento le podía hacer algo. Creía completamente en el movimiento feminista. Ella tenía el sueño de poder cambiar la vida de las personas. Ella creía que la educación, que tenía la labor importante de poder cambiar la vida de los niños, porque si hay buenos doctores, buenos licenciados, es porque también tuvieron un muy buen acompañamiento desde el nivel académico en primaria. Ese era su objetivo de vida. Acababa de salir de la universidad y ella nos comentaba que le pedía mucho a Dios para que le mandara las palabras correctas para poder expresarlas a los niños, porque ella sabía que como sociedad necesitábamos un cambio. Y es por eso que también esto no estamos culpando como familia al gobierno, a la policía, de que esto siga pasando. Esto es un problema completamente social. Por eso es que de alguna forma también hemos realizado este tipo de acciones para que toda la gente se dé cuenta de que esto está mal y de que tenemos que cambiar. Afortunadamente, pues vemos la respuesta de la sociedad, vemos la ira con la que las personas han marchado estos últimos días después de que encontramos el cuerpo de mi hermana. Entendemos completamente la rabia que hay y se refleja completamente en que tenemos que realizar un cambio. Estamos muy felices como familia porque sabemos que este cambio va a empezar ahora que mi hermana ya no está, pero que se está haciendo. No sé, estamos de alguna forma en paz con nosotros mismos porque sabemos perfectamente que el sueño de mi hermana se está haciendo realidad. Cristo, con el debido respeto, ¿crees en Dios? Claro que sí. ¿Crees que Dios olvidó a Jessica, una mujer que como la vemos, digo, te repito, no la conocí, pero se ve que fue una persona buena, una persona humana, una persona como tú la acabas de describir incluso, que luchaba por el bien de la sociedad, que luchaba por supuesto por que se hiciera justicia, por las propias mujeres incluso. Sí, no creo que haya sido olvidada o dejada por Dios como tú lo comentas. No es así, yo creo que al contrario, Dios la mandó y le dio un objetivo de vida y unas acciones para que pudiera ayudar y para que pudiera hacer un cambio en la sociedad. Vemos y estamos muy conscientes de que se está haciendo y tú debes de saberlo, y la gente debe de saberlo por lo que se han estado haciendo estos dos días, no solamente ha sido un movimiento aquí en Morelia, sino también en todo Michoacán, en algunos lugares en donde ni siquiera habían tenido una marcha feminista y estamos... Atzingán, por ejemplo. Exacto, estamos muy sorprendidos, eso nos mantiene felices y nos mantiene con fortaleza y como tú lo comentabas, Dios no la olvidó, Dios al contrario le dio una bandera y una meta muy grande en la vida y mi hermana la cumplió. ¿A ustedes les ha dado fortaleza? Claro que sí, vamos a estar fuertes por ella y por todas las demás mujeres que están allá afuera corriendo peligro porque la gente debe de saber cómo se gritan las marchas, que a las mujeres se les mata en la cara de la gente y esperemos que esto deje de suceder, por eso es que no nos vamos a quedar callados porque esto es tanto para exigir justicia para mi hermana como para también exigir justicia por todas las mujeres que están allá afuera corriendo peligro y también para las que ya no tienen voz. ¿Qué pides para el presunto asesino de tu hermana? Justicia, justicia, justicia y eso es lo, confiamos en que se va a hacer justicia para esta persona. ¿Que se aplique todo el peso de la ley? Claro, que se tenga que aplicar todo el peso de la ley para la persona o para las personas implicadas. Si en nuestro país hubiera la pena de muerte, ¿pedrías la muerte para este presunto criminal? Yo creo que no sería lo que mi hermana pediría, no estaría en sus pensamientos, entonces completamente... ¿Pero en el tuyo? Yo creo que no, yo creo que de alguna forma no tendríamos que cobrarnos con la vida de alguien más cuando ya arrebataron la de nosotros, cuando ya destruyeron la vida de mi familia. No somos ese tipo de familia en el que cree que este tipo de venganza en este caso como tú lo planteas, sea así. Creemos que también esta persona debe de estar reflexionando y debe de estar pensando el porqué, porqué hizo este tipo de cosas y es ahí donde él va a tener que pagar también. ¿Crees que hacen falta leyes más duras y ejemplares para que los criminales lo piensen un poco, o cualquier persona en un determinado momento? Desafortunadamente creo que como sociedad y como a este tipo de personas se les hace muy fácil el poder matar a mujeres por el simple hecho de ser mujeres en la calle y creemos completamente que debe de cambiar esta situación. Creo que toda la gente sabe perfectamente que como sociedad estamos mal y el cambio tiene que ser también desde la sociedad. ¿Pero crees que sí hace falta leyes más duras y ejemplares? No sé, dímelo tú, ¿crees que la hacen falta? Yo creo que sí, ¿no crees? Porque si no, no tendríamos, no estaría yo aquí, no estarían miles de familias allá también luchando por encontrar a sus familiares. Afortunadamente, por decirlo de alguna manera, nosotros sabemos que Jessica ya está con nosotros. Entonces, claro que hace falta muchísimas cosas y no solamente esto tiene que ver con gobierno, sino el cambio no va solamente en una ley, en un escrito, sino va en cambio en sociedad. Si todos no cambiamos el pensamiento, de alguna forma esto no va a cambiar. Hemos visto que muchos de los casos han quedado luego en la impunidad, que muchas mujeres han sido asesinadas y no llega a la justicia. La corrupción es parte fundamental para que esto se dé en nuestro país y Michoacán ocupa los primeros lugares en este sentido en tema de corrupción a nivel nacional. ¿Qué opinión te merece en este sentido, luego de la experiencia que lamentablemente están viviendo ustedes? Mira, nosotros desde el primer momento en el que supimos que algo estaba mal con mi hermana, acudimos a la fiscalía porque confiamos completamente en las autoridades. Si no lo hubiéramos hecho así, si no tendríamos la confianza, créeme que no hubiéramos ido de alguna forma con ellos para poder pedir ayuda, exigir que nos ayudaran a encontrar a mi hermana. Cristo, algo más que agregar, algún mensaje a la sociedad, a las mujeres principalmente, no sé. Que la lucha continúa y que les agradecemos también muchísimo por parte de toda mi familia el hecho de que nos han apoyado desde el primer momento en el que nosotros decidimos levantar la voz y no quedarnos callados porque ese también puede ser un problema como familia y en el caso de mi hermana tampoco sabemos que ella no se quedaba callada en el momento en el poder expresar sus pensamientos. Nosotros no nos íbamos a quedar callados en ningún momento para comunicar que era lo que estaba pasando y para que también involucrara a toda la sociedad. Lo único que las exhorto y les comunico es que tenemos que seguir luchando y que esto es un problema de la sociedad y que tiene que arreglar la sociedad porque vivimos en una sociedad machista y eso ha permitido que las leyes que tengamos, que los procesos que tengamos, que la forma en que la gente piensa allá afuera sigan permitiendo este tipo de situaciones. Creo que si todos empezamos a cambiar, todo esto va a cambiar y tiene que cambiar y estamos muy felices de poder ver la cantidad de gente que se ha sumado para hacer este cambio. Creo que el hartazgo que tenemos como sociedad y el reproche completo se está mostrando y vamos a seguir luchando. Cristo, esta es tu casa. Esta es la casa tuya de tu familia y de todos. Este es tu espacio. Las veces que quieran, las veces que ustedes nos lo pidan, aquí les damos voz. Muchas gracias. Y de verdad, nuestros mejores deseos en todos los sentidos, porque se haga justicia, nuestra solidaridad, tu apoyo en todos los sentidos para tu familia. Muchas gracias. Para ti y toda tu familia. Muchas gracias por el espacio y seguiremos luchando y seguiremos haciendo algo para que esto ya no continúe pasando. Muchísimas gracias. Pues él fue Adán González Villaseñor, hermano de Jessica, esta joven profesora asesinada. Le agradecemos de verdad infinitamente el haber aceptado la invitación para hablarnos de este tema. Y usted conoce que a todos nos tiene consternados, que a todos nos tiene llenos de rabia, de impotencia. Porque, híjole, diariamente hay asesinatos, diariamente hay abusos en contra de mujeres en todos los sentidos. Ya conoció las cifras de muertes de mujeres en el estado de Michoacán. Tan solo en este año, en el 2020, van 179 mujeres asesinadas. Y estamos en el mes, en el noveno mes que está concluyendo. Le restan dos meses, tres meses todavía al año. Y en lo que lleva la administración de Silvano Orioles Conejo, cinco años, son ya 847 las mujeres asesinadas. Este año 2020 ha sido, hasta ahorita, el año que está ocupando, pues el año récord en sí, en el asesinato, asesinatos de mujeres. Pero bueno.